La primera obligación del PSOE y de Unidas Podemos después de las elecciones del 28 de abril es no arruinar la victoria de la izquierda. No es ocioso recordar esto. España tiene una gran tradición, su izquierda especialmente, en abrir líneas de fractura. Todos los observadores con los datos de las elecciones del 28 de abril han venido a coincidir en por lo menos tres de estos mandatos. El primero, acabar con el tremendismo. El segundo, acabar con la provisionalidad y entrar en tiempo de estabilidad. Y el tercero, apuntalar las políticas sociales. Por eso no es extraño que todas las miradas se han vuelto hacia Portugal, donde gobierna la izquierda con gran éxito además. Y al mirar a Portugal, lo primero que tenemos que reparar es que ese éxito no responde a el formato de la relación del gobierno socialista con sus socios del bloco y del Partido Comunista, que no están en el Consejo de Ministros, sino en la calidad democrática de esa relación, que ha establecido líneas de actuación muy claras, inconfundiblemente progresistas, inconfundiblemente realistas y además en una gran lealtad en la relación. Esto de la lealtad me parece importantísimo, que además se afianza con un sistema de control regular, permanente de todo lo que están haciendo. ¿Es por ahí por donde vamos? Algunas señales parecen indicar que no. Ejemplo, que Podemos quiera estar en el gobierno me parece de lo más natural. Pero sin embargo, no me parece que esté Pablo Iglesias siendo demasiado consciente de cómo suena eso de tenemos que estar en el gobierno porque si no estamos en el gobierno el PSOE traiciona todo lo que compromete y deja de hacer lo que ha dicho y no hará nada en sus políticas sociales. Como no estemos nosotros en el gobierno, dice Podemos, el Partido Socialista no cumplirá sus compromisos sociales. No me parece la mejor manera de empezar una relación ni me parece un mensaje demasiado esperanzador de cara al futuro máxime cuando esa relación PSOE-Podemos, que es fundamental, sin embargo no es todavía suficiente. Serían necesarios los acuerdos con otros más y eso impone elasticidades y prudencia. Y una observación en torno a este tema de la prudencia. Con la euforia de la victoria es seguro que se olvidan estas cosas, pero los márgenes de error que tiene el gobierno socialista son estrechos. La victoria ha sido clara, pero sin embargo en votos es muy poco en la diferencia que hay entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas. Los márgenes de error, por tanto, son escasos. Y nadie mejor que Sánchez para saber hasta qué punto vivimos en una sociedad volátil que a gran velocidad le lanza a uno desde el fracaso hasta el éxito, naturalmente, y viceversa. Y por tanto esperamos que sea consciente de esta volatilidad y de estos riesgos y de estos estrechos márgenes de error. Sin olvidar sobre todo que estos grandes virajes que se suelen producir ahora en las políticas no los provocan tanto los aciertos de los aspirantes como los errores de los que ocupan el poder.